Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de uno de los aspectos humanos más extendidos en este planeta, hacer platitos con tierra horneada. La cerámica es probablemente la única característica humana que se comparte con todas las sociedades del mundo y obviamente Japón tiene su rica tradición cerámica. Primero que nada hay que definir qué es una cerámica, es toda creación humana realizada a través de arcilla o barro que pasa por un proceso de horneado para ser endurecido, o en pocas palabras, es cualquier cosa hecha con lodo y que sea quemada para que se ponga dura. Para conocer el origen de la cerámica en Japón hay que ir hasta la prehistoria, o como lo llaman ellos, la época Yomua, que sería alrededor de hace unos 14.000 años antes de nuestra era hasta 300 antes de Cristo. En esta época llegaron los primeros humanos al archipiélago y se asentaron en la que actualmente es la isla de Kyushu, al sur de Japón. Durante esta época los habitantes de esa isla desarrollaron una relación muy peculiar con la tierra, y cuando digo tierra no me refiero a todo el planeta, sino al material tierra, ya que hacían todo con esto, incluyendo sus casas. Es probable que esta especialización con el material es lo que haya generado las hermosas cerámicas que ahora podemos ver en cientos de museos, las cuales cuentan con bastantes detalles, incluso filigrana, una técnica muy difícil con la cerámica. Como dato curioso, estas cerámicas sirvieron como inspiración para los objetos ancestrales del juego The Legend of Zelda Breath of the Wild, uno de los elementos que dotan de más personalidad a este juego. Posteriormente llega el periodo Yayoi. No, esa Yayoi no. Hablo de un periodo de la historia japonesa que va del año 300 antes de nuestra era al 250 de nuestra era, que es el momento donde nace la casa imperial japonesa, la que actualmente sigue gobernando el país. En este momento vamos a ver ejemplos de cerámica más utilitaria, como vasijas y platos, y de hecho es por ellas que se le da el nombre a este periodo, ya que varios ejemplos de esta cerámica fueron encontrados en el barrio de Yayoi en Tokio. Como hemos visto en videos anteriores de Fat Japan, durante los siglos del 5 al 8, Japón se ve muy influenciado por las culturas china y coreana, por lo que aquí vamos a ver que aprenden a hacer porcelanas, dándole un acabado vidriado y colorido a las cerámicas. A partir de aquí ya tendremos las escuelas japonesas de cerámica, con todo y sus influencias extranjeras. Y ahora les quiero hablar de las 6 existentes que aún viven y producen en Japón. Estas son dos ciudades ubicadas en la prefectura de Pukuoka, la capital más antigua de Japón. Su estilo se caracteriza por utilizar colores metálicos que aplica antes del vidriado al hornear la cerámica. Ubicada a las afueras de la famosa ciudad de Hiroshima, este es un centro productor con gran tradición coreana. Desde el siglo XVI se asentaron muchos migrantes de este país ahí. Su cerámica se caracteriza por no usar tanto el vidriado y tratar de aprovechar más los colores naturales de las tierras del lugar. Es una ciudad de la prefectura de Okaiyama, a medio camino entre Hiroshima y Osaka. Presumen de ser los primeros productores de cerámica 100% japonesa. Y se caracteriza por no utilizar vidriado alguno. Y tratar de aprovechar los colores naturales de la arcilla y el barro. A las afueras de la siempre imperial ciudad de Kioto, existe este pequeño pueblo. El cual se ha especializado en la creación de cerámica para la ceremonia del té. Lo cual se realiza miles de veces al día en toda la ciudad. Ambas son ciudades de la prefectura de Ishikawa, en la costa del mar de Japón. Este fue un gran centro productor de cerámica durante el periodo Edo. Cuando los samuráis gobernaban el país. Su estilo es muy elegante y dotado con muchos colores. Los cuales son muy difíciles de conseguir en pigmento natural. Estas son ciudades de la prefectura de Gifu, al norte de Nagoya. Cobraron gran importancia durante el siglo XII al comienzo de los shogunatos. Actualmente son el mayor exportador de cerámica de Japón al mundo. Y su mayor comprador es China. Esta última tradición cerámica es muy curiosa. Nos habla de la relación entre el pequeño pueblo de Mashiko y la gran capital nipona. En Mashiko se desarrolló un estilo de cerámica rica en estilos obtenidos del exterior. Y materiales de gran calidad. Su producción terminaba vendiéndose en Tokio. Y fue tanta su demanda que pronto se importaron también a los ceramistas. Quienes abrieron escuelas en la capital. Y hasta el día de hoy producen sus trabajos ahí, aunque el material sigue siendo de Mashiko. Como último dato, tal vez has escuchado del Kintsugi. El arte de reparar cerámica utilizando oro. Esta fue una moda que comenzó en la época Edo. Cuando maestros ceramistas utilizaron polvo de oro para rezanar los artículos rotos del shogun. Fue tanta la impresión que causaron estos objetos, que pronto grandes generales samuráis rompían sus platos favoritos a propósito para que fueran reparados de la misma manera. Actualmente la cultura de New Age le ha dado un significado muy bonito a esto. Dando a entender que hay que estar orgulloso de nuestros errores y de las cosas que nos han lastimado. Pero realmente no hay nada por escrito que digan que ese era el propósito de los ceramistas. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que compartir? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y comparte con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en la pantalla y abajo en la descripción. ¡Mátane! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!